En este video te enseñaré cómo ocultar mi edad en Facebook. Primero, asegúrate de que Facebook esté actualizado. Para ello, dirígete a tu tienda de aplicaciones y busca Facebook. Una vez que hayas hecho esto, abre la aplicación de Facebook. Lo siguiente será que te dirijas a tu perfil. Para hacer esto, puedes ir a la foto de tu perfil y presionar allí. Una vez que hayas ingresado, verás el apartado que dice Ver tu información. Debes presionar allí. Aquí, busca donde dice Información básica y luego presiona en Editar. Aquí verás tu fecha de nacimiento y a la derecha, verás quiénes pueden verla. Presiona allí. Y cambia a Solo yo. Luego, haz lo mismo con el año. Y presiona Solo yo. Ahora es muy importante que presiones en Guardar. Vuelve atrás. Y ya está. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Muchas gracias.